Los Estudios Cambria presentan... Los Tres Chiflados Caballeros ¿Eh? ¿A quién me hablan? Espero que hagan ustedes un buen trabajo Mi esposo es un hombre muy delicado No tiene por qué preocuparse Le aseguro que no reconocerá su casa cuando regrese Bueno, a trabajar No tengo que saber si me he perdido No tengo que saber si me ha perdido Yo me he perdido Y yo me he perdido Yo me he perdido Pon la mano. Oye, Gary, ayúdame. Levanta la anilla. Pon cuidado. Así, así, así adelante. Así está bien, así está bien. Ahora pegarlo. ¡Ah, mira! Mira qué estorbo, hay que arreglar esto. Sí, el papel debe quedar perfecto. Arreglalo, arreglalo. Es muy difícil con estas cosas. Un momento, un momento. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Pero qué haces ahí? Vaya que son tontos. ¡Miren lo que han hecho! Taparon el televisor y es hora de la caricatura. Los tres chiflados. Los repartidores de pollos. En una casa de departamentos de los suburbios de la ciudad. El estómago de un pequeño le dice que tiene hambre. Caracoles, mi estómago dice que tengo hambre. Voy a tomar un vaso grande de leche y germen de trigo, porque eso es lo que deben tomar los niños. Si como otra clase de comida, me convertiré en un niño malo. ¿Malo? Comida. Necesito comida. Quiero mucha comida. Toneladas de comida. Comida, 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 comida. Hola, hablo a la rosticería. Envíeme sesenta y cinco pollos y un barril de cerveza de raíz. Inmediatamente. Jo, 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 jo. Esta es una buena venta. Aquí están los pollos y la cerveza, señor. ¿Dijiste venta o regalo? ¿Qué fue eso? Creo que es un ladrón de pollos. Deliciosos. Señor, no nos han pagado. Lo siento. Tome. Ese hombre es muy rudo, ¿verdad? Sí, demasiado rudo. Mejor vámonos. Todo estuvo muy bueno. Bueno. Ya verás, ladrón. Te vamos a... Miren, amigos, un niño. ¿Se les ofrece algo? Sí. ¿Dónde está ese ladrón? ¿Te ha molestado también a ti, hijo? Ese hombre estuvo aquí. Por supuesto. Miren lo que quedó de nuestra comida. Parece mentira. Se comió todo el pollo ese hombre malo. ¿Malo? Sí. Sí, nos robó. Ya verás, les daré su merecido. Que esto les sirva de lección. ¡Tonto! ¡Ándame, ándame! Lo tenía. ¿Y? Nosotras también. ¡Qué salto tan bueno! ¿Bueno? ¡Oh, no! ¿Cómo cayeron mis amigos? Tengo que salvarlos. Si caen encima de mí, se arrepentirán. ¿Cómo lo evitarán? ¡Qué bien! Llegué junto al tiempo. Bueno, pero ahora que estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Solo soy un niño y no puedo hacer nada. No te preocupes, lo intentaste. Ten cuidado, no. Es peligroso ese hombre malo. ¿Malo? Sí. Bien, prepárense. ¡Ah, eres tú otra vez! Yo, pues, verá usted. Yo, pues, ah... ¿Estás bien? Sí, Larry. Parece que no se me rompió ningún hueso. Oye, tengo un plan. Escucha, voy a acabar contigo de una vez por todas. ¿De veras? Lo atrapamos, amigos. Sí, pero ¿por qué lo pusiste ahí arriba, Mo? Para que todos vean que ha sido capturado y puedan vivir tranquilos. Y además, así sabrán todos quién lo capturó, ¿no es verdad, Mo? Eso sí es bueno. Bueno. Nos felicitarán. Entregaremos a este ladrón a la policía. ¿Cuánta gente ha venido a felicitarlos? Hemos venido siguiendo hasta aquí desalmados. La ley debería castigarlos por tratar así a ese pobre niño. ¿Malvado? ¿Un niño? No, no puede ser. Solo tengo cinco años. ¿Malvado? 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 Realmente es un sueño. Yo se lo advertí a nuestra cliente, que jamás la reconocería. Caballeros, es una obra maestra. ¡Oh! ¡Ay, no se me gusta más que ahora presentamos la cuenta! ¡Oh! ¡No tendrá que presentar! ¡Ay, no tiene por qué pegarle! ¡Tiene por qué pegarle! ¡Mira, papá! 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 ¡Gracias!